Porque está lindo y hay sol, al San Francisco me doy, porque está lindo y hay sol. Qué lindo está el San Francisco, con su concierto de sapo, de pique de tambores, lamentos de paja y barro. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah, no! El San Francisco, con su concierto de sapo, de paja y barro. Como la soté de encuentro, y la pala tocamos. ¡Uh! Cada pala va a superar, cada cual es alegría, va revocando el momento, que vive día tras día. ¡Ah, no va! Para va, lo que tenga, tenga, lo que tenga. Para va, ahí eres, eres, eres. Para va, lo que tenga, tenga, lo que tenga. Para va, al San Francisco me voy, porque está lindo y hay sol. Al San Francisco me voy, porque está lindo y hay sol. ¡Ah! 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 Muchas gracias.